Hola, soy Celeste Santana y este es el reporte UFC. Este sábado 16 de febrero, el campeón interino peso gallo, Genán Varao, defiende por primera vez su corona contra el invicto Michael McDonald en la pelea estelar del UFC on Fuel TV7. A pesar de solo tener 22 años, McDonald tiene paso perfecto en el UFC en cuatro peleas y tres de sus víctimas han sido de origen latino. Edwin Figueroa, Alex Soto y Miguel Ángel Torres han sido algunos. Pero Varao es una máquina, en 30 combates ha perdido una vez y esto fue hace ocho años. Ya veremos si el sudamericano puede romper la racha perfecta con la que cuenta McDonald. En esta misma función que se llevará a cabo en el Wembley Arena de Londres, Inglaterra, el méxico-americano Ulises Gómez vuelve a la actividad ante Phil Harveys. Ulises, quien es hermano menor del futbolista Hércules Gómez, jugador de Santos de Torreón y de la Selección Nacional de los Estados Unidos, debutó con una derrota en agosto pasado ante John Moragas, en una pelea que tomó con poco aviso. En ese entonces entrenaba y tenía un trabajo de 30 horas. Esta vez era diciendo, pues estoy dedicado 100% al deporte y me pude preparar bien. Ahora podrán ver de lo que soy capaz. Aseguró Ulises, quien está clasificado en el décimo lugar de los pesos moscas en el UFC. Su pelea será la primera de la noche y podrá verse junto con otras cinco preliminares por facebook.com diagonal UFC Espanol. Para ver los horarios visiten ufcespanol.com. Atención, marquen ya su calendario el 13 de abril, pues no querrán perderse lo que ocurrirá en la cartelera del final de la temporada del reality show The Ultimate Fighter 17. En la pelea estelar, Dmitrius Johnson hará la segunda defensa de su título mosca ante John Moraga. En los pesos completos, Travis Brown se enfrenta a Gabriel Napao Gonzaga y en la segunda pelea de mujeres en la historia de UFC, la ex campeona de peso gallo de Strike Four, Misha Tate, choca contra Kat Zingano. Por ahora es todo, recuerden seguirnos en twitter.com.ufcespanol y facebook.com.ufcespanol. Yo soy Celeste Santana y nos vemos la próxima semana en otro reporte UFC.